El silencio Y era un sonido de muerte Después caminó entre las sillas volcadas Y se inclinó sobre las mesas apagando las velas que las adornaban Algunas de las cuales habían caído y formaban pequeños charcos de cera ardiente Volvió al fin al lugar donde Enkidu, el valeroso guerrero y ella misma habían estado sentados Y se arrellanó frente a las dos últimas velas encendidas El inmenso salón parecía un templo Y en el único punto de luz resplandecía el hermoso rostro de la prostituta Por cuyas mejillas rodaron lágrimas de dolor Su mente voló hacia el pasado Hacia aquel reciente pero antiquísimo momento en que Enkidu, en las colinas Volvió a ella ladera arriba Con los ojos enrojecidos Las gacelas lo habían rechazado El camino que ella le había enseñado no tenía regreso Una oscura voz interior repitió esta idea en su mente una y otra vez Un camino sin regreso Que le llevó a mezclarse con las cosas de los hombres Y a ser desgraciado Un camino sin regreso porque la inocencia perdida Le impedía volver al reino de los puros Un camino que ella le había mostrado Y un paraíso que ella le había robado Arzó los ojos Su rostro era del color del ámbar A la luz de las pelas Y la humedad en sus mejillas las hacía brillar Su mirada Buscó algo en la negrura Y en el destello de cada una de sus lágrimas Se contenía una protesta muda No sabía si debía atreverse a pronunciar una plegaria Quizá ello fuera mal interpretado en las alturas Pero, sea como fuere Ni su profesión de ramera Ni el haber ayudado a Enkidu Le impedían albergar un sentimiento de irreprimible piedad Y rezó, al fin Por el perdón de aquel que era toda bondad Rezó sola, a oscuras Incapaz de robar a Gilgamesh el privilegio de escuchar Las últimas palabras del moribundo Rezó toda la noche en aquel salón de banquetes Envuelto en densas sombras Con tal fervor Que parecía Como si el silencio Y en las tinieblas Decenas de dioses Se hubieran congregado a su alrededor Y escucharan Confundidos con la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!